¡Hola! Mi nombre es Tania Gajardo y te invito a conocer mi emprendimiento Casa Maranta. ¡Acompáñame! Estamos aquí en Casa Maranta, en la tienda que hemos creado junto a mi pareja Roberto Salas, que está ubicada en la isla de Quinchao, Chiloé. Tenemos dos hijitas, Amalia y Emita Elunei. Ambas son concebidas y nacidas aquí en Chiloé. La creación de Casa Maranta fue hace siete años. Con Roberto nos vinimos desde Santiago, buscando una mejor calidad de vida. Nos dedicamos 100% a la venta de productos naturales y saludables con la idea de que fomentara la salud, el bienestar. Los productos más solicitados por nuestros clientes son los productos que estimulan la relajación y también la cosmética, la loción Cleopatra, que es nuestro producto estrella por mucho tiempo. Poco a poco hemos traído libros que tienen que ver mucho con el bienestar, el autocuidado, la adolescencia, la crianza. La gente siempre ha tenido muy buena recepción con nuestros productos porque ellos siempre han tenido este contacto con la naturaleza, con sus huertas, con sus hierbas medicinales. Y cuando viene gente que es de afuera, como que valora mucho lo hecho aquí en Chiloé, lo que está hecho a mano, con amor. Estamos súper contentos y emocionados como familia de tener un apoyo. Esta ayuda llegó en el momento justo porque vamos a cumplir siete años y el programa Alfossi nos va a ayudar a que podamos traer nuevos productos que beneficien su cuerpo, mente y alma. Te invito a conocer nuestros productos y a seguirnos en el Instagram arroa amarantacosmeticavegetal con 3A y también nuestro contacto es el más 569-815-76458 y hacemos envío a todo Chile. Cuando uno emprende se enfrenta como a muchos miedos pero en realidad no hay nada que perder, hay que intentarlo, hay que ser perseverante y a medida que pasa el tiempo y uno lleva un emprendimiento como que le toma más amor y hay que confiar en la idea.